Nueva ordenanza en Lorca para los patinetes eléctricos. Los conductores deberán ser mayores de 15 años, llevar casco y chaleco y no podrán circular por aceras. Enseguida les contamos más. El Ayuntamiento de Lorca establece un régimen transitorio de dos años para las granjas porcinas dentro de la polémica modificación que regula las distancias. La novedad beneficiará a las que esperan la autorización ambiental. A estas alturas del año los bares y restaurantes de Lorca ya lo tienen todo reservado de cara a Semana Santa. Hasta ahora los hosteleros se afanan para encontrar profesionales cualificados y con experiencia. De nuevo la fantasía tomó las calles de Águilas este martes. En el segundo desfile de carnaval con 15.000 asistentes, 35 peñas salieron, entre ellas la del Mogollón, aunque con trajes de otros años por los retrasos del taller de costura. ¿Qué tal? Buenas noches. El uso de patinetes eléctricos se regulará en Lorca gracias a una nueva ordenanza que previsiblemente se aprobará este lunes. De esta forma no podrán circular por aceras o zonas peatonales y tampoco por travesías, vías interurbanas, túneles urbanos o autovías. A bordo de estos patinetes solo podrá viajar una persona con casco obligatorio que tenga distintivos luminosos y un chaleco reflectante. Nunca se podrán superar los 25 kilómetros por hora y la edad mínima para conductores se establece en 15 años. Se recomienda además contar con un seguro de responsabilidad civil. También se incorpora un régimen sancionador con multas de hasta 600 euros. La ordenanza entraría en vigor en mayo. Este nuevo texto viene a establecer medidas de seguridad que eviten accidentes como ya ha ocurrido en varias ocasiones. Ha habido incidentes tanto de monopatines con peatones como de patines eléctricos con peatones como de patines eléctricos con otros vehículos. Sobre todo en los cruces y en las zonas peatonales que alguna vez ha habido también atropellos. Se trata de dotarnos de unas reglas que permitan esa convivencia armónica entre estas nuevas formas de moverse por la ciudad, como son los patines eléctricos, estos vehículos de movilidad personal, con el resto de ciudadanos de vecinos que o bien son peatones que van andando o que circulan también con sus vehículos. Y el próximo Pleno de Lorca también dará luz verde a la aprobación definitiva de la polémica ordenanza que afecta a las granjas porcinas y regula su distancia respecto a núcleos de población, cauces o dependencias educativas y sanitarias. La principal novedad respecto al documento inicial es que se establece un régimen transitorio de dos años para las que están a la espera de la acreditación ambiental. Y también se establece ese régimen transitorio de un plazo de dos años de aquellas instalaciones que había entre seis y siete instalaciones que estaban en esa situación, que estaban a la espera, estaban tramitando durante años la autorización de impacto ambiental por parte de la comunidad autónoma de la región de Murcia, que se está retrasando. Y lo que hacemos es darle un plazo, en vez de no darle ningún plazo como había al principio, dar un plazo de dos años para que en ese plazo, si obtienen la autorización ambiental correspondiente, podrán continuar con la explotación y si no la tienen en ese plazo de dos años, pues se le aplicará la normativa de la distancia y por lo tanto no podrán continuar con esa ampliación. Este miércoles se han entregado los premios del Certamen de Iniciativas Empresariales Ciudad de Lorca. Los galardonados han sido la consultora social especializada en igualdad EGAL Ecolab, la tienda de alimentos a granel Mi Granito de Arena y el consultorio veterinario de las pedanías altas. Los tres negocios han sido dotados con 6.000, 4.000 y 2.000 euros respectivamente. En esta edición número 13 también se han reconocido otras iniciativas finalistas, como es el caso de Community Manager, Saga Nails, Gran Pequelán, restaurante número 3 Mirrín y Marina Valenti. Son premios que otorga el Ayuntamiento de Lorca para contribuir al desarrollo de la ciudad, por contribuir al desarrollo de la ciudad, gracias a su valentía y capacidad de innovación. Esos emprendedores que a pesar de estos años de pandemia, a pesar de los años de crisis económica, derivadas de la escalada de la subida de precios por la guerra de Ucrania, han implantado empresas, han mejorado sus prestaciones, han ampliado su cartera de servicios, y por tanto es de agradecer, y Lorca es una ciudad agradecida, a esas jóvenes empresas que han apostado por crear puestos de trabajo, por crear actividad en los distintos y los más variados sectores de nuestra economía. Y ponemos la mirada ya en la Semana Santa, la época más fuerte para la economía lorquina, y es que cada euro invertido se multiplica por 10 durante esos días, y atención porque a estas alturas los bares y restaurantes ya lo tienen todo reservado, ahora se afanan para encontrar profesionales cualificados y con experiencia. Lamentablemente lo tenemos todo reservado para el Jueves Santo. Así están las agendas de muchos establecimientos hosteleros del centro de Lorca para los días fuertes de la Semana Santa, todo completo. Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Ramos están completos. Los días de semana son más tranquilos, pero esos días los tenemos completos. Ante las previsiones por la alta afluencia de gente, muchas personas han decidido adelantar sus reservas. Desde Navidad quedaron casi un 50% ya reservados. Y a partir del día 8 de enero estábamos prácticamente jueves y viernes santo, ya lo teníamos cubierto. Esta alta demanda durante esas fechas preocupa a los hosteleros. Nosotros podemos llegar a dar un día de esos entre 130 a 140 personas. Necesitamos donde las terrazas como unas 8 o 10 personas más, aparte de la plantilla que tenemos. Por lo que buscan camareros y personal para poder reforzar el servicio. Vienen dos o tres personas de Torrevieja a trabajar aquí porque no encontramos gente para trabajar. Aunque la búsqueda tampoco es fácil. No hay personal cualificado, no hay personal que tenga la posibilidad de trabajar en la hostelería, no encontramos personal. Por el momento los motores del sector hostelero ya están empezando a calentar para que todo salga perfecto durante los días más importantes para Lorca. El restaurante Paredes dona su premio de las Jornadas de la Alcachofa, 500 euros, a la Asociación de Alzheimer de Lorca. La entrega simbólica del cheque se ha producido este miércoles en el establecimiento Lorquino que gracias a su alcachofa rellena de gamba roja con crema de verduras y aliol y con placton logró hacerse con el premio que ahora tiene un fin solidario. La aportación permitirá dar continuidad a una de las terapias que están en marcha entre los enfermos de Alzheimer a los que atiende esta asociación. Una enfermedad que afecta a unas 800.000 personas en nuestro país y que precisamente a los dueños de este restaurante les tocó de cerca. Pepi, mi mujer, su padre cuando murió con esa enfermedad y entonces elegimos la Asociación de Alzheimer por eso. En los momentos que estamos que son difíciles pero yo creo que para estos casos siempre hay que tener un poco de esa atención y por la labor que hacen que no es poca. Todas las aportaciones son bien recibidas y como les estaba comentando a ellos que esto nos ayuda a seguir un poco más con terapias que tenemos pendientes de hacer con nuestros usuarios y solamente tengo palabras de agradecimiento para ellos por este gesto tan bonito que han tenido con la asociación. Agradecer a Hostelor que tengan este tipo de iniciativas y desde el Ayuntamiento de Lorca siempre vamos a seguir apoyando cualquier iniciativa que al final tenga esa redundancia, que recaiga en las personas que más lo necesitan. Empresa y fin social está relacionado al 100%, la responsabilidad social corporativa de las empresas en el tejido de Lorca es más que manifiesta y por tanto doy las gracias al restaurante Paredes por el gesto de llevar a cabo esa donación y agradezco igualmente y animo a seguir llevando a cabo esa tarea tan importante que hace la Asociación de Alzheimer con el fin de atender a esta necesidad tan importante. Marina Marroquí, la educadora social experta en violencia de género, impartirá el próximo lunes una conferencia para educadores, padres y madres sobre educación afectivo sexual. Lo hará en el Instituto Ramón Arcasmeca a partir de las 8 y media de la tarde. Durante ese encuentro, Marina Marroquí ofrecerá una visión general del consumo de pornografía que se inicia en edades muy tempranas y que puede dar lugar, según la educadora, a casos de abuso sexual entre menores o a la incapacidad para identificar la violencia sexual. De esta forma, los asistentes conocerán las herramientas para poder educar en este sentido a los menores. Además, Marina Marroquí regresará a Lorca el próximo 28 de marzo con su monólogo Eso no es amor, dirigido a estudiantes de secundaria, bachillerato y ciclos formativos. El 6 de marzo se abre el plazo de admisión para alumnos de primaria, infantil y secundaria de la región de Murcia. Entre las principales novedades, los niños de dos años entrarán por primera vez en los colegios. Además, se crean 3.800 nuevas plazas de guardería gratuitas entre colegios, escuelas de la comunidad autónoma y centros de atención a la infancia y se reducen las ratios en primero de educación infantil, es decir, 3 años. Pasan así de 25 a 22 alumnos por clase. El baremo de puntuación para acceder a una plaza será el mismo que en años anteriores. El Partido Popular de Lorca empieza a desenfundar su programa electoral. Este miércoles ya han anunciado las primeras propuestas en materia de limpieza, debido a que, según aseguran, Lorca está sucia, Limus apenas se ha modernizado durante esta legislatura y además carece de dirección política. Por eso, los populares plantean ampliar la plantilla, modernizar los equipamientos y reinvertir los beneficios en la empresa. Además de recuperar las campañas de concienciación, ejecutar un plan de choque de limpieza que en las pedanías pasaría por habilitar brigadas permanentes y una aplicación móvil para que los vecinos puedan comunicar sus peticiones. Es el primero de los 27 proyectos que ha elaborado el PP Lorquino para esta campaña que, por cierto, coordina Juan Francisco Martínez, director del Instituto de Turismo de la región. Tenemos que decir que, a día de hoy, Lorca es una ciudad sucia. Lorca tiene un déficit de limpieza muy preocupante, ya no solo en la ciudad, también en los barrios y, qué decir, de las pedanías. Y basta, vuelvo a insistir en ello, en dar un paseo para comprobarlo. Limus, además, es una entidad pública que, a día de hoy, carece de dirección política. Y eso, en una empresa cuya titularidad es 100% municipal, no puede consentirse. Nuestro proyecto, como les decía, es reeditar el modelo de éxito del Partido Popular en Limusa, priorizando la modernización y la renovación de sus infraestructuras, la flota de medios y equipos y la ampliación del personal y de la plantilla de la empresa, reinvirtiendo los beneficios en la empresa, insisto, reinvirtiendo los beneficios en la empresa. Hay que devolver la empresa a la senda de los beneficios. Izquierda Unidad Verde es de Lorca, ha pedido el regreso de los trabajadores sociales a la parroquia, pedanía que visitaban una vez a la semana para dar servicio, sobre todo, a las personas mayores. Pues, precisamente, para esas edades están pidiendo una mayor oferta de actividades formativas y lúdicas, como ocurre en los centros del mayor del casco urbano. Además, desde Izquierda Unidad Verde reclaman el servicio de cajero automático, que se anunció siete meses después, siete meses antes, y también recogen las quejas por el mal estado de las aceras, los bancos y la basura de la Rambla. Vox Lorca ha propuesto una batería de medidas para la Mesa de Trabajo de Bienestar Social, entre ellas, la construcción de un nuevo edificio para la Concejalía de Servicios Sociales, que, según este partido, ya se ha quedado pequeña para las necesidades que tiene que atender y también la de varios centros de día para personas mayores en La Olla y otras pedanías del norte. Además, estiman oportuno reforzar la atención a domicilio de este sector de la población ante las escasas y caras plazas disponibles en las residencias de Lorca. Además, Vox solicita que se constituya un equipo de intervención familiar que atienda a jóvenes desarraigados y a familias desestructuradas o que no siguen unos correctos hábitos sociales. Y el partido va más allá. El concejal José Martínez ha pedido que se penalice a aquellos beneficiarios de ayudas sociales que no cumplan las normas de convivencia. Hablamos de personas que dejan la bolsa de la basura fuera del contenedor, que tienen enganches ilegales a la electricidad, enganches ilegales a la toma de agua, que generan problemas y conflictos vecinales. Y no nos parece justo que esas personas que se están beneficiando de esa solidaridad colectiva que es al final la prestación de este tipo de servicios no contemplen las más mínimas normas de urbanismo y de convivencia. Y tenemos que buscar la forma de que esas personas sean penalizadas a través de la prestación de estos servicios. De nuevo, la fantasía tomó las calles de Águilas este martes en el segundo desfile de carnaval de esta edición. 35 peñas protagonizaron el espectáculo que recorrió, como siempre, la avenida Juan Carlos I y la calle Rey Carlos III. La Peña del Mogollón, que no pudo unirse el pasado domingo por los retrasos del taller de costura, también participó este martes, aunque con trajes de años anteriores. Más de 15.000 personas disfrutaron un día más de las plumas, el brillo, el color, la música y el humor que envuelven a esta fiesta de interés turístico internacional. Y este año les estamos ofreciendo el Carnaval de Águilas como nunca antes se había hecho, a través de un sistema de retransmisión, el llamado SRT, de alta calidad y velocidad. Un sistema que esta casa, Comarcal Televisión, está utilizando de la mano de las productoras Sinopsis Media y Libélula Film. Constituye un nuevo hito tecnológico para el audiovisual de la región de Murcia con el único objetivo de ofrecer las mejores imágenes de este carnaval para todos los espectadores de nuestra comarca. Están viendo ahora el tiempo en sus pantallas. Mañana esperamos en la región cielos poco nubosos sin descartar algún chubasco ocasional, brumas matinales en el campo de Cartagena y vientos variables flojos, tendiendo a suroeste en el litoral y a noroeste a lo largo de la tarde en toda la región. En temperaturas sin cambios o en descenso, mañana en Lorca, el mercurio alcanzará los 19 grados de máxima y los 6 de mínima. Y vamos con los planes para esta semana. Este jueves, actuación de la murga Los ciegos, ciegos perdíos, en el Auditorio de Águilas a las 7 y media de la tarde. El viernes, en Totana, se inaugura la exposición de fotografía y pintura Mujeres Artistas. Habrá recital de poesía y música en directo a partir de las 7 de la tarde en la sala de exposiciones Gregorio Cebrián. Y el domingo, encuentro de cuadrillas en la pedanía Lorquina de Torrealvilla. La jornada empieza a las 11 y media de la mañana con una misa cantada. Lo dejamos aquí. Turno ahora para la información deportiva con José Ángel Ayala. Que descansen. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!